¿Cómo limpiar un sofá? 7 consejos para mantenerlo limpio El sofá es la pieza central de la casa y es donde vives momentos únicos. ¿Cómo limpiar un sofá? Es la pregunta que muchos de ustedes se hacen. Y es por eso, por lo que en este video te contamos 7 trucos para que pueda mantenerlo limpio durante mucho tiempo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Contra el polvo. Pasa el aspirador de forma regular para evitar que se almacene polvo en el sofá. Asimismo, si en casa hay un niño o tienes mascota, te recomendamos que le ponga una funda al sofá. Número 2. ¿Cómo quitar una mancha de un sofá de tela? Para quitar una mancha en el sofá de tela, mezcla jabón blanco para la ropa, muy diluido en agua. Coge una esponja limpia y húmeda y aplica la mezcla sobre ella. Limpia la mancha con movimientos circulares de fuera hacia dentro de la mancha. Después déjalo ventilar. Número 3. Limpia con cepillo. Para limpiar el sofá, usa un cepillo de celdas blanda y frota con suavidad. De lo contrario, los tejidos se desgastarán antes de tiempo y tu sofá parecerá más antiguo de lo que es. Número 4. Cuidado con el quitamanchas. Si por algún motivo debes usar un producto quitamanchas, pruébalo primero en una parte del sofá que no se vea. Si al cabo de un rato no ves cerco, prueba en la propia mancha. Número 5. ¿Cómo limpiar un sofá? Productos prohibidos. Hazle algunos productos que están prohibidos para usar en la limpieza del sofá. Son los siguientes 1. Jabón de baño 2. Toallitas de bebé 3. Toallitas o líquido desmaquillante 4. Limpiadores químicos 5. Abrillantadores de mueble 6. Aceite 7. Detergente 8. Válnit 9. Agua de armoniaco 10. Alcohol Número 6. Manchas de líquido Si la mancha en cuestión es líquida, coge una esponja y absorbe el líquido lo más rápido que puedas. Número 7. Si el sofá es de piel, nuestra recomendación para sofá de piel es que lo limpie cada 6 meses con un paño suave, una crema hidratante y un producto específico para sofá de piel. 9. Sofá de piel 9. hätten saudillas en seis porcay de piel, esa crema hidratante y un producto específico para sofá de piel es LED. Gracias.